¿Qué es el mesero? ¿Qué es el mesero? Nos dio un servicio tan excelente hermanos, tan excelente, que de ser una comida promedio, terminó convirtiéndose en un rato muy agradable, gracias a la actitud de él. Y estuvimos aprendiendo ya en la otra ocasión que cuando la Biblia habla del servicio, la palabra griega que está detrás de eso, casi siempre es la palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono. En muchas iglesias hoy existen lo que se llaman diáconos, que son una cierta especie de líderes o de oficiales que están a cargo de ciertas áreas en la iglesia, pero a veces nosotros separamos el propósito del diaconado que no es otro que el de servir como lo haría un mesero. Porque la palabra diaconía en el Nuevo Testamento es prácticamente cualquier tipo de servicio que resulta ser hecho por un criado, especialmente, y por ejemplo, servir las mesas. Yo les dije en la otra ocasión, y quiero comenzar de la misma manera, así como tú calificas un restaurante por el servicio que te dan, tanto por la comida que te sirven como por la actitud con la que te la sirven, si comparamos la iglesia nuestra con un restaurante, la comida que se sirve con la enseñanza y el servicio del mesero lo compararan con la actitud que los miembros de la iglesia tienen hacia los recién llegados, ¿qué calificación nos darían? Bueno, no es algo que nosotros podamos responder, porque eso le toca decirlo a los que lleguen a acompañarnos, ¿no es cierto? Pero sirve como ejemplo para arrancar con esta idea, en nosotros, si entendemos que el propósito de la iglesia, entre otros, es servir, es servirle a los demás, eso nos debe de ayudar a prepararnos mental y emocionalmente para otorgar el mejor servicio con la mejor actitud posible. En la primera enseñanza, nosotros aprendimos con base en Primera de Timoteo, capítulo 3, vayan conmigo al versículo 8, acerca del diaconado, y ahí Pablo está siguiendo la línea de pensamiento acerca del liderazgo que gobierna las iglesias. En el versículo 3, 1, se dirige a los obispos o pastores, del 1 al 7, Pablo habla de las cualidades de un pastor que dirige una iglesia bíblica. A veces se le llama pastor, a veces se le llama anciano, a veces se le llama obispo, a veces se le llama administrador, él es la misma persona, pero también, del versículo 8 en adelante, se menciona a los diáconos. Primera Timoteo 3, 8, de la misma manera también los diáconos. Y ahí estuvimos aprendiendo en la ocasión anterior, que diaconado es lo mismo que ministerio. Cuando tú vienes a las iglesias cristianas, dicen, ¿qué ministerios hay? ¿Cuál es tu ministerio? Voy a ministrar, pero la palabra más sencilla de eso es, servir. ¿Entiende? Eso es lo que significa ministerio. Y estamos hablando de un servicio humilde, de un servicio positivo, de un servicio fiel. Eso es lo que se espera en la iglesia de todos los cristianos. Pero algunos, se destacan tanto en ese servicio, que se ganan el respeto de toda la congregación, y finalmente son afirmados públicamente como diáconos. Es decir, que de todos los que sirven, ellos son un ejemplo a seguir. ¿Estamos en la misma página? ¿No sería bueno? ¿No te gustaría destacarte en la iglesia por tu actitud excelente en el servicio? No tienen que darte un nombramiento para eso, solamente tienes que interesarte. Solo tienes que hacer el trabajo. Aún así, algunos se destacan tanto en el servicio, que pues terminan recibiendo el nombramiento. ¿Me explico? Recibiendo una afirmación pública delante de toda la iglesia. Se ganan el buen crédito de ser diáconos públicamente afirmados. En la ocasión anterior también empezamos a ver las características. Observen el versículo 8. Dice, los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. En la otra ocasión, por cuestión de tiempo, solamente logramos considerar con detalle las características descritas en el versículo 8. Hoy vamos a retomar las cualidades o las condiciones que deben de cumplir los que aspiran al diaconado en la iglesia, en una iglesia bíblica, las que se mencionan a partir del versículo 9. Ya consideramos las primeras cuatro, que fueron las de ser dignos de respeto, ser veraces, no ser viciosos y ser honestos. Y hoy vamos a seguir con la lista a partir del versículo 9. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los diáconos en la iglesia bíblica? Vamos a comenzar con el versículo 9. Ahí está la quinta de la lista. Dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí hay dos fragmentos de esta idea, los vamos a explicar cada uno. Primero, el misterio de la fe y luego limpia conciencia. Cuando en la Biblia se nos habla del misterio de la fe, ¿de qué se está hablando? Primero tenemos que entender que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio no se refiere a algo siniestro, algo misterioso, algo de monstruos. No, no está hablando de ese tipo de misterio. Un misterio en el Nuevo Testamento se refiere a una nueva revelación que Dios no había dado a conocer en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios nos dio su palabra. Y después de que Dios nos daba su palabra, la palabra una vez revelada se empezaba a esperar o a cumplir con el paso del tiempo, el progreso de la revelación. Pero en el Nuevo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos que hubo muchas cosas que Dios dijo en el Nuevo Testamento que nadie se esperaba. Entonces tú vas a encontrar la palabra misterio en el Nuevo Testamento muchas veces. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos dice un misterio en Efesios capítulo 2 se nos dice, esto es un misterio revelado en el Nuevo Testamento que antes no se sabía. Que los judíos y los no judíos van a ser igual pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento ellos pensaban que solo Israel era el pueblo de Dios y que todas las demás naciones venían debajo de Israel para poderse acercar a Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento la revelación es que tanto judíos como no judíos ahora por medio de la fe en Cristo son reconciliados iguales como pueblo de Dios. ¿Está claro? Entonces ahí se nos dice por ejemplo, eso era una novedad. Otra novedad. En el Antiguo Testamento esperaban al Mesías. Y ellos esperaban al Mesías que iba a ser un profeta. Pero lo que ellos no entendían muy claramente y que se revela en el Nuevo Testamento es que el Mesías iba a ser al mismo tiempo humano y al mismo tiempo iba a ser Dios. Eso fue algo que ellos no se esperaban. Y que ese hombre era Jesús de Nazaret. Esa fue la revelación. El misterio que antes no se conocía. Otros aspectos del misterio que se menciona en el Nuevo Testamento son por ejemplo, que Dios habita en los cristianos. Eso también es un misterio que ellos no sabían. Y así, básicamente, entonces, entendiendo primero la frase. El misterio de la fe que Pablo menciona aquí en 1 Timoteo se refiere a lo que hoy día nosotros llamamos a la doctrina bíblica. A la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de la teología bíblica. Y lo que está diciendo entonces Pablo acerca de los diáconos ahí es que ellos deben de guardar el misterio de la fe. Es decir, las personas que sirven en la iglesia no se deben resignar sólo con hacer su trabajo de servicio. Sino que deben hacerlo siendo estudiantes que conocen la doctrina cristiana. Que entienden el Evangelio y el resto de la doctrina. No porque ellos no van a ser pastores quedan disculpados de no estudiar la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si alguien se quiere ganar el reconocimiento público como diácono en una iglesia bíblica debe de conocer la doctrina. Pero no sólo debe de conocerla su fe, conocer su fe, conocer la palabra de Dios en términos de lo que son las doctrinas más importantes. También tiene que vivir, tiene que vivir en consonancia con la doctrina. Por eso dice la frase, que no sea amante de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Es una persona que sabe la verdad y que vive de manera coherente con esa verdad. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, cuando nosotros empezamos a ver estas cualidades de los diáconos en una iglesia bíblica nos vamos dando cuenta que realmente se espera de ellos lo mismo que se espera de los pastores en cuanto a asuntos generales. ¿Se dan cuenta? Se espera que vivan un alto estándar cristiano. Que sepan, que conozcan la doctrina y que su conciencia esté limpia al apegarse a la verdad. Así que yo lo resumo así, convencimiento de la doctrina bíblica. Ya dijo Pablo en el versículo de 1 Timoteo 1.5 Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Una vez más, ahí ya había Pablo mencionado la fe, la conciencia. Pues algunos, en el versículo 6 de 1 Timoteo, desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Y en el 1.19 Pablo ya dijo, guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Han conocido ustedes personas que venían a la iglesia por un tiempo y hasta servían y después niegan la fe? ¿O personas que por un tiempo vivían como cristianas y después se empiezan a comportar en contra de una limpia conciencia? Si los hay. Los había desde el tiempo del Nuevo Testamento y todavía los hay. Pero por eso esperamos que los que se ganan el nombramiento del diaconado en la iglesia, son personas que no solo creen lo que dice la Biblia, sino que viven como dice la Biblia. Obviamente no van a ser perfectos. ¿Quién es perfecto, verdad? Pero van a ser personas que en su vida están creciendo de esa manera. Los diáconos deben estar convencidos de la sana doctrina bíblica y vivir de una manera que coincide con la verdad, con una limpia conciencia. Versículo 10. Siguiente característica de los diáconos. Dice que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que sirvan como diáconos. Aquí la frase que sean sometidos a prueba, el texto griego literalmente dice ahí que también estos primeramente sean puestos a prueba de manera continua y después que sirvan de manera continua siendo sin acusación. ¿De qué está hablando el pasaje aquí? Todo esto se refiere a que antes de ser afirmado públicamente un hombre o una mujer como diácono o diaconisa en una iglesia sana, esta persona debe ser puesta a prueba. Debe ser puesta a prueba. Yo fui director de una escuela y tenía varios maestros bajo mis órdenes y tenía secretarias. Bueno, fui director de tres escuelas diferentes, dependiendo la etapa de mi periodo laboral, cuando yo trabajaba en esa empresa. Unas escuelas eran más pequeñas y otras escuelas eran más grandes. En la última escuela donde fui director, pues llegué a tener hasta 18 maestros y 4 secretarias, aparte del personal de aseo. ¿Sabes que todos los jefes de vez en cuando ponen a prueba a los empleados? Porque tú necesitas probar la lealtad y la capacidad de tu equipo. Pues en la iglesia Dios manda, de hecho si ustedes pudieran prestar atención ahí donde dice, sean sometidos a prueba, gramaticalmente hablando esa frase está en modo imperativo en el idioma original. Aquí no está diciendo que los diáconos en la iglesia pueden ser puestos a prueba, está diciendo que deben ser puestos a prueba. ¿Me entienden? Es decir, los diáconos en la iglesia en cierto modo son como líderes de ministerios. ¿Me entienden? Yo una vez tuve un líder de un ministerio en la iglesia, que quería ser líder de servicio, pero un día le dije, vamos a lavar los baños y me dijo, yo no voy a lavar los baños, paguen a alguien que los lave. Entonces yo ya supe que él no iba a poder ser pastor ni un buen diácono. ¿Me entienden? ¿Saben que cuando yo trabajé en esa corporación como director y luego representante regional, cuando me llevaron a mi capacitación, que duró varios meses en la Ciudad de México, la lección que me dieron el primer día era lunes en la mañana. El dueño de la empresa, un hombre con muchos millones, y el director nacional de esa empresa, en sus oficinas de cristal y todo, lo primero que hicieron, la primera lección que hicieron ellos, fue el director nacional, ponerse guantes de látex, llevarnos al sanitario, se puso de rodillas y luego nos dijo, les voy a enseñar la lección número uno de un director, lavar los baños. Porque el día que estén en una de nuestras escuelas, si se descomponen los baños y no hay nadie, si te renuncia el de intendencia, el custodian, ninguno de los maestros quiere, alguien lo va a tener que hacer. Y si tú que eres el director no lo puedes hacer, entonces no puedes ser director de esa escuela. Estoy hablándoles de una empresa secular, que existe para hacer dinero. ¿Me entienden? Ahora pregúntenme a mí, ¿cuántas veces lavé yo los baños los años que fui director? No muchas, pero sí lo hice. Sí lo hice. Y lo puedo hacer. Es más, lo sigo haciendo. A veces aquí los baños que ustedes usan, los lavé yo. No andamos diciendo cuándo lo hace. No es problema para uno hacerlo. Cuando uno está dispuesto a servir. Cuando uno está dispuesto a servir. Es importante poner a prueba. ¿Te imaginas poner a alguien en una autoridad, sin haber verificado que va a ser fiel en lo poco? ¿No se te hace riesgoso? Para no decir insensato. ¿Verdad? Ahora algunos me están mirando con cara de, yo no quiero lavar los baños, pastor. ¿Verdad? Aquí no obligamos a nadie a nada. Aquí no obligamos a nadie a nada. Todos hacemos el trabajo de una libre voluntad. Y muchos de ustedes son excelentes, son ejemplos a seguir en cuanto al servicio. Pero, lo que estamos diciendo es que antes de nominar oficialmente a alguien en la iglesia, como diácono, ni siquiera es como pastor, es como diácono, uno debe ser puesto a prueba. Debe ser fiel en lo poco. Entonces, es importante, si en algo fue digno de una llamada de atención, una persona que es candidata al diaconado, si se le pusieron tareas y no las hizo bien, entonces es mejor esperar. Hay un dicho que suena feo, pero tiene una verdad encerrada. Dice, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hizo compadre. Es un refrán feo de México. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros le damos privilegios y autoridad a personas que no están preparadas para ser humildes y manejarlo, después se inflan. Y es muy difícil trabajar con ellas. ¿Has conocido a alguien así? ¿Cuál sería el último lugar que tú esperarías en el mundo encontrarte uno de esos? ¿Dónde? En la iglesia, ¿verdad? Y por desgracia, fallamos. Fallamos. Gracias a Dios que Él es misericordioso con nosotros, nos tiene paciencia y nos perdona, ¿no es cierto? Todos fallamos en algún momento. Nos sentimos mejor que alguien más y después Dios nos recuerda que no somos mejor que nadie más, que todos somos iguales para Él. Igual de valiosos. Pero si alguien quiere destacarse en algo, dijo Cristo, pues que lo haga sirviendo. Que se ha puesto a prueba. Que se ha puesto a prueba. El resultado de ser aprobado es confiabilidad. O como lo mencionan los apóstoles en Hechos 6.3, es ganarse buen testimonio delante de toda la iglesia. Tengo una pregunta para ti. cuando se te ha confiado una tarea o algo. Quizás tú no sabías que se te estaba confiando como una prueba. ¿Eres fiel en lo poco? Empieza en tu casa. Cuando se te confía algo, ¿lo haces como tú te comprometes? Siguiente cualidad. Observen conmigo en el versículo 11. De igual manera, las mujeres, y ya sabemos, yo expliqué en la enseñanza anterior, así como hay diáconos, hay diaconisas. Las mujeres sí pueden ser diaconisas. Y hablando de ellas, también se nos dice que deben de ser dignas. Ya explicamos que significa ser digno cuando hablamos en la cualidad al inicio. Eso es, significa digno de respeto. Yo ya lo expliqué. En cuanto a los diáconos, en el versículo 8 era, deben ser dignos. Es la misma cualidad. Ya fue explicada eso anteriormente. Dice, deben ser dignas, no calumniadoras. Es equivalente esa frase a lo que ya dijimos que sean de una sola palabra en el versículo 8. También ya fue explicado. Y después dice, sino sobrias. Cuando yo estuve explicando qué significa la sobriedad que se exige de los pastores de las iglesias, porque en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio. Yo expliqué en su momento cuando yo prediqué de 1 Timoteo 3.2, que la sobriedad a la que aquí se refiere no solamente es la ausencia de borrachera, sino que se refiere a cuidar una mente sana, a tener una mente clara en su forma de pensar. A ese tipo de sobriedad se está refiriendo. Y las diaconisas aquí se les manda a ser sobrias y también a los diáconos. Entonces, es la mente clara, una mente libre de cualquier sustancia o conducta que altera el buen juicio. Ustedes saben que la mente se altera a veces con lo que ingerimos. ¿O no? El caso más obvio es el vino, ¿verdad? El que se embriaga pierde el buen juicio. ¿Correcto? Pero por desgracia, hoy en día nosotros encontramos una cantidad de sustancias al alcance de la mano que también pueden alterar nuestro buen funcionamiento, la claridad de nuestra mente. Muchas de esas sustancias son ilegales y nosotros las llamamos ¿cómo? Drogas. Pero quiero tomarme y hacer una mención especial aquí, cristianos. Escuchen. ¿Por qué hay algunas sustancias que no son ilegales? Y como no son ilegales, nosotros como cristianos a veces somos demasiado ingenuos. Porque nos damos la libertad de consumirlas sin darnos cuenta el impacto que esto puede traer sobre nuestra claridad de entendimiento. Es decir, estoy haciendo hincapié en la importancia de cuidar la mente de las sustancias especialmente ¿de cuáles? De las sustancias estimulantes que son legales y que muchos cristianos usan frecuentemente y algunos abusan. A ver, ¿de qué está hablando, pastor? Esto no lo entiendo. Me refiero entre otras, ya ni siquiera estoy hablando del cigarro y del alcohol porque pues eso es obvio, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, el consumo exagerado que algunos hacemos de el azúcar. ¿No sabían? El azúcar es adictiva y es estimulante y sobre todo ahí les va la cafeína. La cafeína. si tú eres la persona que si no te tomas un café en un día te pones nervioso o sea, ¿estás nervioso? Quiere decir que ya no puedes pensar con claridad por esa sustancia que consumes solo por el hecho de que sea legal no significa que es necesariamente buena para ti. No se diga de todas las demás que hay hoy en un abanico ¿verdad? Un arcoiris de tutti-frutti de marcas de sabores de tamaños desde el Five Hour Energy hasta el Red Bull y el Monster y ponle el nombre que quieras. Esto ha venido a ser una revelación para mí pero es abrumador para mí darme cuenta especialmente porque muchos de los que vivimos en esta parte del mundo algunos que me ven en estas enseñanzas están en otros países pero lidian con el mismo reto yo lo sé en México también consumen estas cosas ahora no me tomen no malinterpreten lo que estoy diciendo no estoy tratando de ser legalista yo no estoy prohibiendo que tomen café ni estoy diciendo que si se toman un Red Bull ya perdieron la salvación no estoy diciendo eso ¿me entienden? yo estoy hablando de aquellos que dicen ser cristianos y que creen que Dios es suficiente y que el orden que Dios nos da para vivir de una manera sana es lo mejor para nosotros pero que diario se tienen que tomar una de estas si no ya no pueden estar tranquilos y hasta veces varias veces al día estoy hablando de eso estoy hablando de aquel que ya si no se ha echado su cafecito o su shot aunque sea un jugo de naranja pero va ahí a las tiendas y échale shot y ustedes y yo sabemos de que estamos hablando estamos hablando de la inyección de cafeína que se le agrega a la cuestión cuando yo era niño mi abuelita que ya no está entre nosotros le llamaba Coca-Cola no podía vivir un solo día sin su coquita ahora ya inventaron el spray con cafeína también no es cierto algunos me miran y dicen no algunos ya hasta se quieren ir al Starbucks a consolarse ¿verdad? ¿y las pastillas? porque también hay en pastillas ¿o no? y son legales cafeaspirinas bueno mucha gente usa diariamente y hasta varias veces al día para mantenerse ¿cómo? despierto o sea ¿qué están diciendo? para mantenerme sobrio ¿no será todo lo contrario? si te la quitan entonces ya no estás ¿qué? despierto ni sobrio ¿quiere decir? es que necesita una ayudita lo que si ustedes esas personas que dicen que necesita una ayudita allá le dicen a eso dependencia adicción y si te la quitan sientes lo mismo que si te quitan el cigarro ansiedad estrés entonces ¿qué es eso? eso no es una mente clara ¿de cuál se tomaría el apóstol Pablo? ¿qué piensan ustedes? ¿eh? no pues es que yo voy a mis viajes misioneros a pie me pasé un desvelón mira hasta aquí en segunda de Corintios 11 les escribo en desvelos muchas veces en ayunos ando de bajón por eso me echo mi Red Bull me salen alas y así planto una nueva iglesia ¿en serio hermanos? y algunos me miran con cara ¿a poco usted no se toma un cafecito pastor? claro que me lo tomo pero igual no me lo tomo no no me afecte nada una soda si me la tomo y también no me la tomo pero estoy hablando de los que diario 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 ¿captan el punto? bueno si usted ya ha llegado al punto de no ser capaz de tener un día sin consumir esas bebidas sin sentirse ansioso esto indica que su mente ya ha desarrollado dependencia de esas sustancias para estar tranquilo o alerta ¿saben que dice la escritura en primera de Corintios 6.12? escuchen todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna lo que usted llama dependencia o necesidad otros lo llaman adicción oigan lo que Cristo dice primera de Corintios 7.23 comprados fuisteis por precio no os hagáis esclavos de los hombres o podríamos decir de las sustancias Cristo te compró para hacerte libre no te encadenes tú a ninguna de esas cosas para mantenerte alerta si lo que te falta es descanso quizás el problema es de disciplina no es de energía para acostarte más temprano no estar viendo tanta red social o o vivir conforme a tu realidad no trabajes tanto no sé no sé cuál sea la solución en cada caso pero tú y Dios pueden encontrar una solución no hay nada como estar con una mente sana y libre clara libre de dependencias y de esclavitudes a nada si yo si tomo café de vez en cuando pero realmente es por gusto no me pasa nada el día que no lo tomo y no se ha tomado una de esas usted pastor si si me la he tomado pero que les digo no no tomo eso quizás una vez que he viajado lejos y me estoy desvelando y no me gusta tomar el café está muy grande pues me echo uno de esos chiquitos y ya pero no es algo que yo quiero depender de eso me entienden hay una sola persona de la que queremos todos depender ¿quién es? ¿entienden? es más potente que todos los shots y él nos limpia de estas cosas no nos intoxica así que se espera de los diáconos que sean sobrios y de todos los cristianos también dice el texto ahí estamos en el versículo este 11 dice fieles en todo hablando de las diaconisas fieles en todo varias personas en el nuevo testamento se destacaron por su fidelidad como diáconos oigan Efesios 6 21 pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago todo os lo hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro en griego fiel diácono en el señor fiel ministro Colosenses 4 3 en cuanto a todos mis asuntos os informará tíquico nuestro amado hermano fiel ministro y consiervo en el señor Colosenses 1 7 tal como lo aprendiste de Epafras nuestro amado consiervo quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra hermano se podría decir lo mismo de usted que es usted un fiel servidor el servicio ministerio que nosotros los cristianos prestamos en general y los diáconos en especial exige fidelidad saben por qué saben por qué tú tienes que ser fiel como un servidor como un cristiano tú tienes que tener mucho cuidado lo que dices y lo que haces si tú te comprometes a algo debes de cumplir oigan lo que dice aquí la Biblia por qué debemos hacer eso por qué debemos ser fieles cumplidores Colosenses 4 17 y decir Arquipo cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas de quién viene el ministerio hermanos ahora Cristo ya no andaba caminando entre ellos cómo recibió Arquipo del Señor el ministerio vamos a contestar con la Biblia Hechos 20 24 pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús 1 Timoteo 1 12 doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Apocalipsis 2 19 yo conozco tus obras tu amor tu fe y tu servicio Cristo está hablando la iglesia Mateo 25 44 y 45 entonces ellos también responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos porque a estos Cristo le está diciendo apártense de mí malditos porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve frío y no me cubrieron no me sirvieron y ellos dicen cuando cuando que no te vimos cuando no te servimos y aquí dice Cristo el entonces le responderá diciendo en verdad os digo que cuando no lo hicisteis a uno de los más pequeños de esto tampoco a mí lo hicisteis escucha hermano cuando tú recibas un ministerio cuando tú te ofrezcas para hacer algo es un ministerio que Dios te está concediendo a ti no la gente sé fiel Cristo se fije en la forma en que cumples tus ministerios haz lo que tengas que hacer porque son oportunidades que recibimos del Señor y al ser fieles en lo poco nos ganamos un buen testimonio si hay algo que ustedes deben de cuidar es su testimonio cristiano el mundo está harto de oír cristianos falsos que se la pasan presumiendo y prometiendo cosas que no hacen pero cuando nosotros decimos y hacemos lo que decimos nos ganamos el respeto el derecho de ser escuchados con el Evangelio por eso a la luz de todo esto podemos resumir que ser fiel es lo mismo que ser cumplido ¿captan? ser fiel es lo mismo que ser cumplido por eso te pregunto ¿cumples tu ministerio? y las últimas que se nos mencionan allí acerca de los diáconos son las siguientes versículo 12 que sean maridos de una sola mujer yo ya explique eso cuando hablé de los pastores y aquí básicamente lo que está diciendo Pablo no es que a fuerza tienen que ser casados lo que quiere decir es tienen que ser sexualmente puros igual que los pastores y luego se dice ahí también en el versículo 12 que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas también los diáconos igual que los pastores deben gobernar primeramente su hogar y ya explique todo eso con detalle en su debido momento no solo los diáconos varones pero también las mujeres diaconisas deben gobernar a sus hijos cuando los tienen cuando los esposos no están en casa tengo esta pregunta para usted ¿cómo podemos saber si alguien es un buen líder en su hogar? ¿cómo puedes tú saber si alguien es un buen líder en su casa? seis indicadores dan evidencia de la capacidad de una persona para desarrollar liderazgo en su casa número uno sus hijos lo respetan y lo obedecen y si no lo obedecen ¿qué le pasa a los hijos? ¿qué creen? los disciplina un buen líder de casa tiene sus hijos bien educados si sus hijos no lo obedecen los disciplina ¿por qué los va a disciplinar? porque la Biblia dice que hay que hacerlo el padre que no disciplina a sus hijos Dios lo va a disciplinar a ese papá ¿cuál disciplina duele más? la que tú le tienes que dar a tu hijo o la que Dios te va a dar a ti por desobediente no los padres no deben obedecer a los hijos los hijos deben obedecer a los padres y por eso hay que empezar desde chiquitos porque si te esperas ya que son grandes ya va a ser demasiado tarde ya te pasó el hijote ¿verdad? pues ya no lo vas a poder disciplinar hay que hacerlo cuando están chiquitos si yo le digo a mi hijo quédese aquí quédese aquí no se queda por la buena bueno yo tengo fuerzas para enseñarle de otro modo ¿entienden? y ya para la otra van a ver que si se queda ahí se puede ver número dos ¿cómo podemos ver si alguien es un buen líder de su hogar? no solo su hijo le respetan y obedecen y si no lo obedecen los disciplina número dos paga sus deudas a tiempo número tres su casa la mantiene en orden y limpieza número cuatro se relaciona de una forma emocionalmente saludable con su cónyuge y sus hijos luego dirige espiritualmente a sus hijos esto es ora con sus hijos leen la biblia meditan en la palabra del señor juntos les aconseja bíblicamente con amor y sabiduría y mantiene una relación civilizada con su comunidad con sus vecinos sabe ser civilizado pongamos el ejemplo de ser agentes llenos de civismo como cristianos con nuestros maestros con nuestras autoridades nos sabemos relacionar bien en la junta de los padres de la escuela de nuestros hijos ahí vamos con con respeto somos personas educadas nuestros vecinos ahí en la cuadra no nos miran como el 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 problema verdad sino como una persona civilizada en resumen con base en primero de Timoteo identificamos 10 condiciones para que el diácono la diaconisa pueda ganarse ese derecho de ser nombrado en una iglesia bíblica 10 condiciones que son respetable veraz libre de vicios honesto convencido de la doctrina confiable o aprobado sobrio o de mente clara fiel o cumplido puro y buen líder del hogar también en hecho se menciona en la elección de los 7 diáconos ellos deben ser deberían de ser llenos del espíritu santo es decir espirituales y yo ya explique que es la espiritualidad también en el pasaje de primera de Timoteo 3.6 para los que no lo escucharon pueden regresar ahí a la página de internet y escucharlo y también dice que deben ser llenos de sabiduría estamos hablando de madurez espiritual la sabiduría se gana con la experiencia así que los diáconos formales de una iglesia deberían de ser personas con esas 12 cualidades las 10 que ya mencioné más la de espiritualidad y madurez ahora termino con esta pregunta escuchen ¿por qué un hombre como usted ¿por qué una mujer como usted quisieran ser servidores en la iglesia si no les pagan? ¿por qué? ¿el no tiene suficiente trabajo que hacer en su casa? ¿en su comunidad? ¿por qué quisieran servir en la iglesia? si no solo no les pagan a veces ni las gracias les dan ¿por qué alguien quisiera decir oye pastor usted está minando su propio mensaje no diga eso es que es cierto no te van a pagar y a veces ni las gracias te dan ¿por qué todavía quisieras tú servir en la iglesia? yo te voy a dar estas razones como conclusión para animarte a que sirvas número uno el que sirve oigan lo que dice en 1 Timoteo 3.13 aquí en el pasaje donde estamos los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa ¿quieres ganar el respeto el honor de los que te rodean con tu servicio hermano? Mateo 20.26 dijo el Señor no ha de ser así entre ustedes sino que el que quiera ser entre ustedes el más grande será vuestro servidor ¿quieres ganarte la fama de ser grande entre tus hermanos? el servicio por eso aunque no te paguen puedes servir segunda razón por la que deberíamos todos los cristianos estar muy motivados a servir escucha 1 Timoteo 3.13 el mismo pasaje porque los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe la palabra confianza aquí parecida en griego se traduce de nuevo valor o confianza lo que está diciendo aquí es que cuando tú sirves en la iglesia aunque nadie te dé las gracias aunque no te paguen por eso algo le pasa a tu fe que te vuelves más valiente tu fe se fortalece por eso también tercero sentándose Marcos 9.35 llamó a los doce y les dijo si alguno desea ser el primero será el último de todos y el servidor de todos Lucas 22.26 pero no es así con vosotros antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve quiere ser líder sirviendo como comienzas quieres llegar a ser líder en la iglesia sirviendo lo puedes ganar la biblia dice que Dios nos ha llamado a nosotros a ser como Cristo a ser conformados a la imagen de Cristo y saben algo mis amados Cristo siendo Dios eligió ser servidor de nosotros así que para ser más como Cristo debemos servir Lucas 22.27 porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve díganme ustedes cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve piensen tú vas a un restaurante quién manda el cliente o el mesero el cliente señores el cliente siempre tiene la razón por eso algunos de ustedes no son comerciantes sí el que se sienta es mayor el que sirve es el criado ¿captan el punto? eso es lo que está diciendo Jesús ¿cuál es el mayor? ¿el que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿no es el que se sienta en la mesa? la respuesta es sí sin embargo Cristo dijo entre ustedes yo soy como el que sirve queremos ser como Cristo hermanos a servir y sí queremos ser como Cristo es la cuarta razón por la que queremos servir aunque no nos paguen y la quinta oigan esto el que habla que hable conforme a las palabras de Dios el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo primera de Pedro 4.11 ¿por qué servimos aunque no nos paguen y no nos den las gracias? ¿saben por qué? porque Dios se glorifica en eso cuando vivimos en un mundo donde nadie ve más que por sus propios intereses nosotros decimos yo muero a mí mismo y yo lo hago ¿por qué lo haces? te pregunta alguien y le dices porque amo a Dios y ahí Dios se glorifica con eso y la última ¿por qué debes de servir aunque no te paguen y te den las gracias en la iglesia? oigan esto Juan 12 26 Cristo habla dice si alguno me sirve que me siga que me siga y donde yo estoy allí también estará mi servidor y si alguno me sirve el Padre lo honrará imagínate wow Hebreos 6 10 porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido habiendo servido y sirviendo aún a los santos hermanos si sirviendo nos ganamos de la honra entre los hermanos hay una promesa que a través de servir el Padre celestial mismo nos honrará eso dijo Jesús la honra eterna que Dios nos va a dar dice el Señor en Lucas 12 37 dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle vigilando en verdad les digo que se ceñirá para servir y lo sentará en la mesa y acercándose su amo le servirá oye lo que está diciendo wow como puede ser posible si nosotros estamos para servir a Dios pero Dios nos promete que tanto Él como nuestro Padre que es y el mismo Señor Jesucristo cuando nos llame a su presencia y vengan las bodas del Cordero Él va a servir un banquete y siendo nosotros sus servidores y sus esclavos Él va a decir no, hoy no hijo hoy te toca sentarte y yo te voy a honrar porque tú fuiste fiel cuando nadie veía yo sí vi ahora es tu turno siéntate a la mesa bien hecho buen siervo y fiel dice Apocalipsis 19 9 y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas palabras son verdaderas de Dios por eso servimos aunque no nos paguen por eso servimos aunque el pastor no se acuerde de mi cumpleaños aunque no me den las gracias aunque nadie pregunte quien barrió y quien rapió lo hacemos por el Señor porque esperamos de Él la recompensa ¿qué te hace falta para servir entonces? si no te damos ministerio tengo buenas noticias eres libre para hacer lo que quieras que haga falta por amor al Señor y a tus hermanos oremos Señor muchas gracias por el estímulo que nos das a practicar el servicio nos has dado el ejemplo nos has dado la orden y nos has dado la motivación a través de estas hermosas promesas que tu palabra se enraice en nuestros corazones se tatúe nuestras almas para estar siempre motivados a seguir sirviendo gracias por cada persona en esta iglesia que sirve aun cuando no se le dan las gracias pero queremos ser agradecidos por sus vidas bendíceles mucho recompensales con la recompensa que viene de ti y no solo con la que viene de nosotros que es tan pequeña pero la tuya es eterna en nombre de Jesucristo amén